Muy buenas gente, que tal como estáis y estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo una partida que hicimos ayer en un directo nocturno que la verdad es que sinceramente salió este tiro, salió esta partida sin quererlo y la verdad es que todo el mundo que no vio el directo de ayer por la noche debéis ver esta partida, así que, porque la verdad es que es una maldita locura, así que lo he hecho, muchas gracias por estar ahí un día más darle me gusta si os gusta el vídeo, una fuerte suscripción si queréis apoyar al canal y activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal poco más que deciros, muchas gracias por estar ahí un día más, disfrutar de la partida que no tiene nada que despreciar y nos vemos en el siguiente video directo, adiós paso 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 paso, prefiero tener de repuesto un pedazo de robatón que la opeda a usar cuando quiera que no tener ninguno, ¿sabes? Eka, que la opeda a ser útil ¿Puedes, uh, ir a 2 veces a la window? Valorant, Starcraft, Aerosol, Strong, LoL, CSGO, eh, Valorant, todos los shooters que conozcáis todos los he jugado todos todos porque hay de fuerzas porque no hay otra cosa que hacer con el ee, 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 ee ee... oh, me lo dieron se la boli El enemigo ha localizado una bomba. ¿Qué pasa? ¿Azaco Paco o qué, amigo? ¿Queréis ir a Zaco Paco? ¿Queréis ir a Zaco Paco? ¿Queréis ir a jugar solo? Sí, ¿por qué no? Muchísimo mejor con gente, eso no te voy a negar, pero sí que decirle que solo cubo es solo cubo, ¿sabes? Vamos a pillar un lesión. ¿Tendría esto lo que pasó con la prueba general? No han hecho ninguna prueba general. Han hecho algo como si fuese una prueba general, pero no es una prueba general. Quiero decir, la gente puede repetir el curso. ¡Aseguren la zona y protejan las bombas! ¡Cambio de cargador! ¡Vigilante a puerta! ¡Sistema de defensa activa en marcha! ¡Pared asegurada! ¡La tiene uno ojo, eso! ¡Atención, el enemigo ha encontrado una! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Parece que hay una sorpresa! ¡Quedan 10 segundos! ¡5 segundos y contándole la guerra! ¡Espotegida! Los atacantes han localizado una bomba Sí, colocado Fuerte aquí Dispositivo lanzado En busca de la figura Puesto fuera Cambio cargador Vale, ojo lanzado Voy a poner la salud A ver, tío, ya es hatch, ¿no? Sí, efectivamente ¡Recargando! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Hostiles! ¡Segunda planta! Equipo atacante eliminado Misión completada No me ha caído algo Platido 3, Nicolás Buena, fake ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y he escogido He escogido Voy a jugar Voy a jugar al éxito Buena, Sánchez ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tercero Tercero Te voy a decir A la clase Que es a tercero ¿Sabes? No sé Si Bueno, en España Cien por cien, ¿no? En cada instituto En cada curso Hay Distintas clases Tercero A Tercero D Tercero C Tercero B Tercero E Incluso Hay en mi instituto No sé A lo mejor me estoy colando Pero Por lo menos así Como se distingue Mi instituto O sea Salud De Sbail Grande Daniel Quedan 10 segundos Seguro que es así Me está afectando Por lo que veo, ¿no? Normal, ¿eh? También te digo que es normal El Zowie No, esto no lo tengo El Zowie S2 Divino Lo vamos afinando un poquito Ese es Me gusta Recargo el arma Me gusta Me gusta Que va a desafinarme Solo está vivo uno de los atacantes No, esto no es así 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 Me la ha pegado el cabrón Me la ha pegado bien, eh Ha cogido mejor ángulo Sí, hostia, no te estaba contando Cabrón Cabrón Saludito, Jack Tuber Qué dropeada, no No son tan macacos los guiris De Murcia, Carlos Marcos, perdón Grande, contadlo Qué tal, qué me salgo Saludito, Barón Voy a estar jugando solo Q, chavales Voy a estar jugando un poco de solo Q Voy a estar jugando un poco de solo Q No hay Q, ¿por qué no? Hostia, que des este mod ¿Cómo se llamaba el chaval? No me acuerdo No me acuerdo ni yo Fíjate el tiempo que llevo sin hacer directos Que no me acuerdo ni el nombre de mi moda ahora Debe usar el dron para localizar una bomba He partado la polla Tenía un nombre el chaval, no me acuerdo Lo que pasa es que solo cambio Saludito, Víctor No sabe que yo Que buen comienzo era esto Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Su misión es localizar y desactivar una bomba Hostia Clip, eh? No sabe que yo No sabe que yo Allá vaya, vaya, vaya tiro, vaya chicharro El ratón haciendo efecto, ya veis Y va a salir bien Si me llevo a chi guardia la tenía hecho El desactivador está asegurado Muchas gracias, ya Ver, Warplay Antes lo veía, ahora no Me aburre, me caso En serio, Dani? Pásale por WhatsApp, porfa Si, si puedes, vamos Si no por Twitter o O por donde puedas, vamos Aunque esta partida irá a YouTube A ver, like, suscripción, por favor Disco de espina afuera Aplata mi Pablo, para cuando Están me relacionando Lo tenéis ya en el canal subido Chavales Tenéis un relacionando ya en el canal Mamá, quiero saber en YouTube Vamos a like En el WhatsApp En serio Lo has clipeado, te quiero, tío Te amo, me cago Es mi puto mono, tío Te quiero Que lo sepa Te quiero Te quiero, hermanito Muchas gracias No está el dron, a ver No sé dónde Ha metido el dron, tío Ya, ya lo sé Exacto Tienen que llenar una bomba Plaga, fuera Plaga, fuera Vamos a por ellos Dispositivo armado Preparo las agujas Puesto el juguete Justo en la cabeza El dron es nuestro Paré lista No se ha de preocuparnos por las jornadas No, se ha subido al coche, tío Me llevaba al back, tío Al puto sledge Me lo llevaba, tío Se ha subido al puto coche, tío Me ha jodido eso, chavales Me ha jodido eso, chavales Fuck Ah, me la he jugado, me la he jugado Me ha salido mal El enemigo ha localizado una bomba Vamos, los guiris Confiáis o no, chavales Pensáis que la van a ganar o no ¿Qué decís? Está complicada, mi tío Está muy complicada Artrads Gracias por la sub No confía en eso, lo guiris Ok Ah, suerte Está bien O puedo tener menos pin Teniendo una mejor conexión Y jugando en tu servidor, claro Buena Le digo esto más que otra cosa Porque yo que sé, ¿sabes? Pero que esto era un 3-1, chavales Le hago una, hasta esta, voy